¿Qué dirías si un político pone a su pareja como suplente y la coloca en puestos directivos en cada área en la que está? Claro, seguro lo cuestionarías. Ana Gabriela Guevara Espinosa, es una deportista sonorense que pasó a la política, que ha sabido aprovechar sus puestos para darle trabajo a su pareja sentimental y socia, Ana Laura Bernal Camarena, quien solo tiene como logro ser nuestra belleza sonora, 1997. Desde el año 2006, Ana Gabriela le ha dado trabajo a Ana Laura, en el Instituto del Deporte del DF, en el Senado, en la Cámara de Diputados y en el Partido del Trabajo. Cuando la ex-velocista fungió como titular del Instituto del Deporte del DF, a Ana Laura Bernal la empleó como directora de seguimiento y comunicación social. En el 2008, crean juntas la empresa Anaspa Sociedad Anónima de CV, en donde aseguran tener el mismo domicilio, en Hacienda Martín Caballero Número 68, Colonia Hacienda de Las Palmas en Interlomas, Huixquilucan, Estado de México. En el 2012, cuando Ana Gabriela es nombrada como senadora, a Ana Laura la ingresa como asesora del Senado, puesto que desempeñó por seis años. Ahora, en el 2018, cuando Ana Gabriela Guevara es seleccionada para ser diputada federal y como comisionada político nacional del PET en Sonora, teniendo esas influencias coloca como su suplente a su pareja, Ana Bernal. A sabiendas que dejaría el puesto para ser directora de la CONADE y además, la designa como representante del PET en el Instituto Estatal Electoral, por lo que se le paga mensualmente más de 20 mil pesos. Y así ocurrió, en diciembre del 2018, Ana Gabriela Guevara renuncia a la diputación dejando a Ana Laura con el puesto por lo que se le paga más de 100 mil pesos. Ana Gabriela Guevara eso es nepotismo. Como críticas a otros políticos mexicanos si tus actos son peores y van en contra de la constitución moral de Andrés Manuel López Obrador. No más nepotismos. No más corrupción.